El señor Sánchez García. Yo no entiendo nada. Usted ha venido aquí a impartir una suerte de seminario en el que colabora el señor Guijarro, camarada Guijarro, hecho de menos al camarada Errejón, amante de la ciencia, que hoy no nos acompaña y que, aunque es alumno, viene a darnos clase a los profesores. Pero usted viene aquí a darnos unas lecciones superficiales, con poco contenido, de sociología electoral o de demoscopia, o llámelo usted como quiera, no es relevante, porque no estamos en una sede científica. Y luego, además, viene usted a justificarse por la encuesta, encuestas que se hicieron con anterioridad a las últimas elecciones de la Comunidad Autónoma del 4 de mayo. Pero si es que esto es inútil todo. Usted no tiene que justificar nada, porque todos los españoles saben perfectamente, todos sin excepción, incluido usted, que es el primero de ellos que lo sabe. Y el segundo es el presidente del Gobierno, si quiere usted, por ejemplo, el primero es el presidente del Gobierno, el segundo usted, y luego el resto de los millones de españoles, incluida la portavoz del PSOE esta mañana, que ha dicho algo verdaderamente cómico, no en vano tiene un apellido de un ilustre actor cómico español. Va de retro. Ninguno de los demás argumentos que han recitado responden a la verdad. Y desde el Grupo Socialista, señor Tezanos, le vamos a invitar a usted a que siga teniendo ideas, a que las siga escribiendo, si así lo considera, en libertad, y a que siga haciendo usted compatibles sus ideas con el ejercicio riguroso de su profesión de sociólogo al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Porque este sigue siendo un país con libertad de ideas. Todo el mundo sabe que a usted lo han nombrado para que usted maneje el CIS a conveniencia del Gobierno. ¿Usted va a hacernos creer aquí a alguien? ¿Usted cree que alguien se cree que usted ha sido designado para desempeñar ese cargo en razón de sus méritos científicos? ¿No se lo cree usted? Si es que no se lo cree nadie. Nadie, pero no los que están aquí presentes, que por supuesto no se lo cree absolutamente ninguno, ni siquiera los que le apoyan. Es que no se lo cree ningún español después de su experiencia. Entonces usted nos dice, no, pero es que esto siempre ha sido en el pasado, porque si Pilar del Castillo, que si Juan Díez Nicolás, que si no sé quién. Pues claro, un mal uso de la institución, contrario a lo que dice la ley que la regula en el año 95, que debe ejercer sus funciones con arreglo a criterios de objetividad e independencia. Y usted no lo hace. Esto lo saben todos los españoles. Entonces sus pretensiones, si yo las he interpretado bien después de sus palabras en esta comisión, son vanas. No sirven de nada. Y se lo tengo que decir con toda claridad. Usted pierde el tiempo y nos lo hace perder a nosotros. Esto no sirve de nada. Y se adentra usted prácticamente en la tomadura de pelo. Por lo tanto, los datos objetivos hablan de más prestigio del CIS y no de menos prestigio del CIS. Aparte que ustedes en el CIS, usted nos dirá lo que quiera y ya tuve ocasión de decírselo en el debate presupuestario. Ustedes trabajan muy poco. Y ese prestigio científico que usted pretende que tiene en sus publicaciones es inexistente. Porque ustedes, se lo voy a recordar una vez más, ustedes tienen un presupuesto de 9 millones de euros y solamente ingresan por su actividad 92.000 euros de la venta de publicaciones. Cuyo gasto asciende a 224.000. Esto significa o que usted gestiona muy mal el presupuesto del CIS o que verdaderamente no hay nadie interesado en lo que ustedes publican. Y usted me dirá que no, que sigue siendo extraordinario y que está indexada su revista de investigaciones españolas y sociológicas, no sé qué. Usted puede decir lo que quiera. Esto no se lo cree nadie. Esto no se lo cree nadie. El CIS fue instituido en tiempo del régimen de Franco, 1963. Instituto de Opinión Pública. Lo sabe usted mejor que yo. Y fueron sus directores, verdaderas personas de altísima capacidad facultativa. Entonces el profesor Alucinero Azcampo, que si no me equivoco fue su maestro. Por no hablar del profesor Murillo Ferrol. Me dirá usted si Murillo Ferrol no era independiente. Entonces ustedes cuentan aquí unos cuentos chinos, pero no se los cree nadie, señor Tezanos. Entonces su comparecencia no sirve de nada. Ustedes reciben esa cantidad de millones por lo que se llama transferencia, casi nueve millones de euros, y a gastar ese dinero. Y muy bien. ¿Y qué hacen? Pues nada, muy poca actividad. Muy poca actividad, según ya expreso. No me voy a reiterar ahora sobre lo que dije en el momento del debate presupuestario. Y usted hace estas encuestas, discutibles, no discutibles, y nada más. Y usted sirve el propósito y los fines del gobierno. A veces se equivocaba menos a favor del Partido Socialista que su partido, del que usted fue miembro de la Comisión o Comité Ejecutivo Federal del CIS. ¿Credibilidad, fiabilidad del presidente del CIS? ¿Cómo se mide esto, señor Bermúdez? Claro, pues atendiendo la trayectoria. ¿Qué vamos a analizar? ¿Fiabilidad, credibilidad del presidente del CIS? Es que lleva 40 años de catedrático de sociología. Es que no hay nadie que tenga más exenios de investigación empírica que el señor Tezanos en este país en el ámbito de la sociología. Bueno, me da igual. En el propósito final de su encuesta, la que usted dirige, es siempre favorecer al gobierno. Viene advirtiendo de un resultado a la baja, de modo que movilice el electorado, viene advirtiendo un resultado al alza cuando cree que eso es lo que conviene en orden a concitar ese apoyo. Nada más, nadie cree otra cosa. Nadie cree otra cosa. La diferencia con otras entidades que hacen encuestas a la medida como usted las hace, como pueden ser GAT3, que sirvan los señores del PP, el señor Michavila, y difunden sus encuestas en el periodo de KBC, o puede ser en cierto modo, de una forma más ambigua, el mundo con las encuestas designados, es que esos medios de comunicación pagan con dinero privado. Presumimos. Presumimos. Porque cuando hablamos del PP y encuestas del PSOE ya es muy complicado presumir nada. Pero, en fin, con dinero privado. Pero a usted no le pagan. Nadie con dinero privado. A usted le pagan todos los españoles. Usted sirve solamente al partido del que es militante desde hace muchos años y al partido del que usted es fiel escudero en su condición de presidente de este organismo. A usted lo nombra el gobierno. Y es un organismo autónomo adscrito a la presidencia del gobierno. Con esto no cabe decir mucho más. Es que el señor Tezanos varía los criterios de elaboración de las encuestas. Se dice. Aquí hay algo de verdad. Hay cambios. Antes se hacían pocas encuestas. Una o dos al mes. Y ahora se hacen más encuestas. Tres o cuatro al mes. Un cambio. Es verdad. No cabe decir mucho más. Y todo lo que usted nos pueda contar hoy aquí, de metodología CATI o CAPI, le asegura a usted que no nos interesa. No por desprecio a la ciencia, sino porque en su boca no vale nada. Porque no es verosímil. No es merece crédito. Y esto lo tiene que entender usted. Por eso yo le digo que se ahorra este tipo de comparecencias y nada más. Siga usted en el CIS hasta que cambie el gobierno y nombrarán a otro que será del partido de gobierno. Si es Vox no será así. Nada más. Gracias. Tienen ustedes un problema. Y ese problema, no sé, señor Tezanos, tienen un problema con la democracia. Gracias.